Y Dios hará algo extraordinario en sus vidas, si lo permiten. Señor, estarás tratando de decirme algo. Me encanta tu modo de ser. Míralo, míralo, va a llorar. Estoy siendo puchero. El mudo que nunca habla, pero cuando lo hace, dice pura tontería. ¿Qué dices? Ya terminaste, mudo. ¿Qué te dijo tu dios? No te defiendes, Ricardo. Si tú quieres andar hablando de tus ideas religiosas, allá tú. Yo no creo en esas cosas. Usa esos talentos y verás cómo Dios obrará en tu vida. Y cuando digo algo, empiezan a burlarse de mí. ¿Para qué hablo? Guárdalo en el hueco de tu mano. ¡Wow, wow, wow! No podemos negar lo que pasó hoy. Señor, ¿cómo me serás? No entiendo. No tengo nada para ofrecerte. Quien gratitud. ¿Estás listos? No tengo nada para que tú.